Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas nos encontramos en el famosísimo juego goldfish amigos lo estuvieron solicitando bastante en los comentarios si mal no recuerdo una suscriptora que se llama morena quesada lo estuvo solicitando bastante dice que es uno de sus juegos favoritos y aquí estamos cumpliendo amigos una vez más un videito y en el juego que ustedes soliciten vamos a darle nueve líneas por cinco como apuesta máxima a ver qué tal nos va 45 pesos el tiro gracias por tanto apoyo gracias a toda esa gente que se sigue sumando a esta gran familia yo soy su amigo moneditas oficial recuerden que vamos a estar compartiendo solamente un video diario amigos espero su apoyo espero y me apoyen en los demás videos también hemos andado un poco bajos en vistas aparte de que también nomás estamos compartiendo un video y pues todo eso nos afecta verdad entonces espero y me apoyen dejen su like su comentario para que youtube recomiende mis videos los invito a facebook instagram tiktok y por supuesto aquí en youtube para que se suscriban compartan y recomienden y activen la campanita y no se pierda ninguno de mis videos amigos vamos a darle con mil pesitos de crédito y nos arrancamos al máximo en el goldfish cero 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 está un poco ajustada la máquina o un poco más bien muy muy ajustada ay no más mira no más que premiazo amigos 3 por 3 900 pesitos nos soltó y pues eso fue a causa de 100 pesitos de premio que nos soltó amigos 100 por 3 son 300 más 300 por 3 900 ahí lo mandamos a crédito y seguimos jugando casi casi nos suelta el bonus son pocas las posibilidades amigos y estamos poniendo en riesgo tres tiros mejor los mando a crédito y aprovechamos esos tres tiros y agarramos 450 de ventaja vamos a seguirle jugando para ver si nos podemos llevar un buen premio el día de hoy amigos recuerden que por cuestiones personales solamente estoy compartiendo un video diario amigos espero y me apoyen y compartan recomienden dejen su like para que youtube recomiende mi canal y mis videos andamos un poco bajos en vistas y pues me gustaría nivelar amigos estuvimos algunos días sin compartir video pero pues vamos a ver vamos a ver que sale por lo pronto en este claro que si 50 pesitos se hicieron 200 agarramos un poco más de crédito y seguimos jugando amigos eso estuvo bueno eso estuvo bueno amigos vamos a ver como pinta pinta con muy pocas posibilidades mejor no nos arriesgamos son 455 y pues son bastantes tiros son aproximadamente 10 tiros al máximo entonces mejor los mandamos a crédito y aprovechamos esos 10 tiros amigos uno otro cero por 3 me los quitó amigos casi casi nos suelta el bonus y de igual manera no nos da oportunidad de doblar 100 pesitos muy buenos cero y ya me veía ya me veía con premio amigos vamos vamos por ese bonus ese estuvo bueno por 2 cero nuevamente ahí faltó uno faltó uno nos hubiera soltado un buen premio por 2 100 pesitos muy buenos amigos ya casi llegamos a 27,300 espero su apoyo espero toda esa gente que no está suscrita se suscriba y me ayude a llegar a 27,300 somos 27,200 me gustaría llegar a los 27,300 o 28,000 verdad pero poco a poquito ese estuvo bueno 105 esperemos y anotar y anotar del bonus bonus y casi casi cero 140 140 140 vamos 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 estamos llegando al crédito de inicio amigos esperemos y toque ese bonus porque cruzando el crédito de inicio el crédito se va muy rápido como pudieron ver ahorita ya íbamos muy bajos pero nos alcanzamos a recuperar con el doblaje nada déjame déjame ganar nada amigos mira se pasó el 4 nada ah mira no más que premiazo amigos soltó un 4 y un por 3 540 mandamos al crédito y agarramos un poco más de crédito seguimos jugando ahí viene y se pasó se pasó amigos el bonus y no 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 ya me ha dado dos oportunidades ahí con por uno por uno y me los quitó amigos 100 pesitos a tierra cero nuevamente nuevamente casi nos toca el bonus nada por dos 180 muy buenos anda cerca anda cerca amigos y se pasó aunque sea por uno vamos a ver qué sale y 200 pesos a tierra amigos qué significan a tierra pues muchas veces lo han dejado ahí en los comentarios que no saben qué significa tierra a tierra es al piso tirados se fueron a la basura pues también podemos llamarle y no quiere caer ese bonus amigos esperemos y sea lo que nos recupere porque probablemente ya no le ingrese la verdad en el videito anterior si se me fue mucho crédito amigos y aquí a lo mejor y ya con eso basta nada le ingresamos 200 y finalizamos video últimos 200 ahora sí nada con que estos son los últimos y jugador que se respete es el que es lo último que le ingresa nada amigos 200 pesos y ya mira nomás algo así ocupábamos pero nos da un poco de muy pocas esperanzas fue el mejor lo mandamos a crédito y seguimos jugando amigos y agarramos más ya agarramos más crédito cero se fueron 90 pesitos ese va a estar bueno y los doblé y los perdí casi 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 nos toca el bonus 360 nada amigos este es el bueno y 200 pesos no señor y se brincó el por 3 amigos ahí nos tocaba un buen premio bonus mira nomás excelente amigos cae ese bonus y pues vamos a ver cómo nos va esperemos y suelta un buen premio no sabemos si vayamos bueno no a ganar sí verdad porque siempre se gana aquí de inicio ya tenemos 645 amigos por qué por qué son 645 no sé pero vamos a jugarle 11 podrá que nos vamos por más o vamos a darle 1 1 1 amigos bajamos bastante amigos vamos por ese 4 y era el primero amigos pero ni hablar de igual manera nos llevamos buen premio y aparte el crédito que nos dio ahorita mira casi recuperamos nuestro crédito de inicio y pues aquí finalizo el video amigos muchas gracias por el apoyo yo soy su amigo moneditas oficial nos faltaron 30 pesitos para irnos tablas pero no pasa nada nos vemos en la próxima gracias por tanto apoyo suscríbanse compartan y recomienden recuerden que andamos en instagram facebook tiktok y por supuesto aquí en youtube comenta si te quedaste hasta el final del video y nos vemos en la próxima chao gracias por tanto y tanto apoyo comenta si tú has visto cuándo cobro porque ahorita vamos a cobrar amigos a ver cómo se ven esas moneditas caer y pues hasta que se derrame nos vemos en la próxima comenta si tú ves cuando yo cobro o no ahí están todas las moneditas moneditas oficiales único nombre único canal y así en todas las redes sociales amigos no tengo otro nombre y nada más comparto videos aquí chao